El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2018, el mismo que garantiza la continuidad de los bonos que benefician a la población. Se proyecta 440 millones de bolivianos para el Bono Juancito Pinto, 3.919 millones para la Renta Dignidad, 156 millones para el Bono Juan Azurduy de Padilla y 342 millones para el Subsidio Universal por la Vida. El presupuesto agregado alcanza los 284 millones a 436.757 bolivianos, mientras que el consolidado asciende a 214 millones a 649.608 bolivianos, según comunicó ante el Pleno de la Cámara el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén. El presupuesto contempla un crecimiento de su acto interno bruto del 4.7%, una inflación del 4.49% y un déficit fiscal del 8.32% para el próximo año. El PGE 2018 mantiene el precio referencial para el barril del petróleo del 45.5 dólares, aunque se estimó una mayor recuperación del valor de ese producto en los mercados internacionales, que en los últimos meses estabilizó el crudo por encima de los 50 dólares.